Y continuamos aquí en nuestro Teledeportes, ahora para hablar con David Marcos y con Javier Illera sobre la Secretaría Técnica de la candidatura ADN Blanqueazul, esa candidatura que se va a presentar para ocupar la Junta Directiva de la Arandina Club de Fútbol, así que nos van a contar un poquito qué van a ser sus puestos y cómo van a desarrollar su trabajo. Muy buenas noches chicos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién quiere empezar, David? Por ejemplo, tú mismo que estás más cerca de mí. Por ejemplo. ¿Eres futbolista o eras futbolista? Soy exfutbolista. Formaste parte de la Arandina, cinco años si no me equivoco. Cinco temporadas. Cuéntanos un poquito qué recuerdas de esta época. Bueno, la verdad que aquí estuve cinco temporadas, fueron cinco años, la verdad que intensos, pero muy bonitos. Y ahora los recuerdos que me vienen hacia esos cinco años, la verdad que lo recuerdo con enorme cariño. Y por esa razón he decidido involucrarme en este nuevo proyecto. Además, conseguiste un ascenso a segunda B y jugaste varias fases de ascenso. Sí, la verdad que fueron cinco años en los que las fases de ascenso eran lo habitual aquí en Aranda de Duero. Y en el segundo año que yo estuve aquí, tuvimos la oportunidad de llegar hasta la última ronda. Y yo creo que disfrutamos de un playoff y de una eliminatoria final, por muy apasionante, y que yo creo que nunca he visto al pueblo de Aranda disfrutar como aquella vez. O sea, que sería un poco devolver como la ilusión a la afición. Sí, la verdad, como te estaba contando, yo siempre he creído, y tanto yo como te hablo en nombre de mis compañeros, que tanto el club como la Arandina Club de Fútbol, como el pueblo de Aranda de Duero, yo creo que tiene una serie de condiciones y de características que nos puede hacer afrontar retos superiores como respecto a los que ahora mismo estamos viendo ahora mismo. También eres técnico deportivo de fútbol nivel 1 y estás preparándote de nivel 2. Sí, bueno, como cualquier persona que ha jugado al fútbol durante muchos años, al final cuando ves que va llegando el final de esta época como futbolista en activo, pues lo que quieres es ir preparándote un poco a nivel de estudios para, una vez que lo tengas ya decidido, poder ejercer de lo que tanto te ha gustado. Javier Higuera, también has formado parte del club, no como jugador, pero sí formando parte de la Secretaría Técnica y consiguiendo grandes cosas en ella. Sí, bueno, he estado en la Arandina 11 años, pues entre los jovencitos, echando una mano a lo que podíamos y, bueno, un año me tocó asumir la Secretaría Técnica y, bueno, con mucho éxito, mucha fortuna, nos juntamos un grupo humano muy bueno y, bueno, ese es el primer año que se consiguió el ascenso. Y a partir de ahí, como bien ha dicho el David, pues bueno, la tónica general ha sido siempre jugar play-off e intentar siempre estar lo más alto y siempre rozar a segunda B. La verdad que no era jugar un play-off por jugar, sino, pues era intentar ascender a segunda B, fuera como fuese, porque creemos que en Aranda tenemos potencial y condiciones para disfrutar de esa categoría. Imagino que vivirías esa época con mucha ilusión y mucha emoción, sobre todo cuando se conseguía el ascenso. Pues sí, he disfrutado de los ascensos y, como el primero, ninguno. Para mí ha sido una de las mayores ilusiones que he tenido en esta vida. No sé si por qué fue la primera vez, si por el esfuerzo, se juntó un poco todo. La verdad que vivimos seis eliminatorias, tres eliminatorias a partido doble, muy bonitas. La gente se desplazaba, en Aranda era todo hablar de fútbol, del ascenso, de la arandina. Y, bueno, pues como te he dicho, para mí ha sido uno de los momentos en mi vida que les tengo guardados en la retina. También fuiste entrenador del fútbol base. Sí, bueno, llegó un momento en mi segundo ascenso que decidí retirarme a un lado. Creí que había cumplido una etapa, que necesitaba descansar. Y, bueno, pues para matar el gusanillo, porque al final el fútbol es nuestra pasión y lo llevamos a las venas. Pues bueno, estuve entrenando a los niños y ahí matábamos un poco la pasión que tenemos por este deporte. Luego te marchaste y ahora decides otra vez formar parte del club. Sí, bueno, pues esta candidatura a ADN me llamaron. Creo que tienen un proyecto bonito, que ilusiona, que tienen las cosas bastante claras. Y aparte, bueno, pues el grupo de trabajo que hay es muy de mi agrado. Con Roberto le tuve, le firmé yo de jugador. David ha estado también con él cuatro años y creo que trabajar con ellos es sencillo, es fácil. Y, bueno, vamos a intentar que la Arandina pueda conseguir metas más altas que las que tenemos ahora. Contadnos un poco cuál sería vuestra labor, porque trabajaríais bajo el mando de Roberto, ¿no?, de Roberto Landaguru. Pues mira, como bien se ha comentado ya anteriormente, el club estaría dividido en una serie de departamentos y tanto Javier como yo estaríamos en el área deportiva. Este área deportiva estaría formada por una dirección deportiva, que estará encabezada por Roberto Landaguru. Y luego tenemos la secretaría técnica, que la formaremos Javier y yo. Entonces trabajaremos mano a mano y, bueno, pues de una manera coordinada, porque creemos que es el método más, un método eficaz para conseguir los objetivos. En este caso, Roberto Landaguru siempre tenía claro que el personal que formaría esta secretaría técnica sería de diferentes lugares, de diferentes zonas. Es verdad que con una cierta cercanía a Aranda de Duero, pues para poder tener un seguimiento de jugadores de diferentes zonas. Porque al final el mercado es muy amplio y hay que tener, digamos, un gran abanico de posibilidades para poder traer jugadores a Aranda de Duero. Nosotros, pues uno de los objetivos primeros que tenemos es el conocimiento del mercado. Eso incluye jugadores que tanto por presupuesto como por categoría nos pueden encajar a nosotros. Seguir la temporada de estos jugadores, pues a través de vídeos, a través de partidos en directo. Posteriormente tenemos fijadas reuniones presenciales, estamos en contacto continuo vía teléfono, vía herramientas corporativas. Y bueno, al final es todo un proceso que va a durar durante todo el año, que creemos en que es necesario, pues para afrontar, digamos, el proyecto con garantías. Porque lo que sí que tenemos claro los tres miembros de esta área deportiva es que una planificación, una plantilla, no se puede hacer en el mes de junio y en el mes de julio, para empezar la pretemporada en agosto. Eso al final, en la mayoría de los casos, lo que nos va a llevar es a recurrir al mercado de invierno. Como está pasando estos últimos años. No es que no vayamos a recurrir al mercado de invierno, y está mal recurrir al mercado de invierno, pero al final cuando recurres a este mercado como algo habitual, es porque, digamos, durante todo el año hay cosas que no se han hecho correctamente. Y eso es así, en resumen, cuál va a ser nuestra función. Apoyaremos a Roberto a la hora de confeccionar la plantilla, apoyaremos al entrenador, y bueno, todo lo que conlleva esta serie de trabajos. ¿También algo relacionado con el fútbol base, o eso lo llevaría a otra figura? Bueno, creo que David lo ha dejado muy bien explicado, y tengo poco que añadir. Nosotros en principio al fútbol base no le vamos a contemplar como una función directa. Evidentemente, los equipos son todos una cadena, y visionaremos al juvenil, que es el más cercano. Pero el trabajo diario de campo va a haber otras personas encargadas de ese trabajo, porque creemos que para hacer las cosas bien tiene que haber personal. Al final, esto es algo que todo es complementario a nuestro trabajo, y que no tenemos una dedicación exclusiva. Lo hacemos porque nos gusta y porque es el equipo el que amamos. Entonces, creemos que cuanto más divididas estén las parcelas, mejor. ¿Qué pegas le veis al equipo actual, a la directiva actual? Bueno, no son pegas, son simplemente cosas a mejorar. Como ya te he comentado, desde mi punto de vista, son varios años ya que se recurre a este mercado de invierno, porque yo creo que se ve que al final no les va a dar o no nos va a dar para afrontar el final de liga en los puestos que nos gustaría. Y bueno, ese es el resumen un poco de lo que a nosotros en esta área que estamos metidos más nos puede importar. Al final, nosotros por lo que lucharemos es porque, si salemos elegidos en estas elecciones que se tienen que celebrar en este año 2020, vamos a enfocar el trabajo a llegar a pretemporada con una serie de jugadores y una serie de garantías que permitan poner a la Arandina donde creemos que tiene que estar. Imagino que el mercado no sería el mismo si se consigue el ascenso que si se mantiene en tercera división el equipo. Evidentemente, creo que los escenarios son muy diferentes. La segunda B requiere otro tipo de futbolistas que la tercera división. Y tampoco sería el mismo escenario que las elecciones se hagan en abril a que se hagan en octubre. Así que es verdad que nuestro trabajo se vería beneficiado y el del equipo y el de, al final, la Arandina es de todos. Si las elecciones se harían antes de mayo, pues empezar a trabajar con distintas garantías. ¿Cómo contacta con vosotros, imagino que Jesús o Roberto, qué os plantean en la primera reunión? ¿Cómo os dice, quiero que forméis parte de mi equipo? Bueno, sí que es verdad que yo con Roberto Landauro, aparte de compañero durante varios años, he mantenido con él una cierta relación que, aunque luego nos separamos de ciudades, siempre hemos estado en contacto y siempre hemos hablado. Pues tú no ves la Arandina que se pone a hacer cosas bonitas. Y siempre hemos tenido ese comentario entre los dos. Y bueno, un día sonó el teléfono y me lo comentó, oye David, ¿qué te parece si iniciamos este posible proyecto? Me comentó su forma de trabajar, su metodología, cosas que ya habíamos hablado anteriormente. Posteriormente me presentó el equipo de trabajo en el que nos veríamos involucrados. Me dijo que trabajaríamos Javier y yo y Roberto estaría un poco por encima. Y como ha comentado antes Javier, en mi época de jugador yo lo tuve a él como director deportivo. Y la verdad es que la relación entre Javier y yo siempre ha sido un tanto especial. Nos hemos llevado bien, congeniamos desde el primer momento y siempre ha habido esa sensación de cariño y de afecto. Y bueno, una vez que me presentó, pues digamos, el grupo, la forma de trabajar, no me quedo otra sin pensarlo que decirte, Roberto, adelante. Le dije adelante por dos razones. La primera, son las dos igual de importantes. Este grupo confío mucho en el valor humano que tenemos las tres personas que lo vamos a formar. Y la otra cuestión es que creo que tenemos bastantes capacidades para afrontar este reto que hemos decidido iniciar. Javier, ¿tu caso cómo fue? Bueno, yo absolutamente sigo yendo al Montecillo todos los domingos y bueno, con Puris, el presidente, pues bueno, la relación que tenemos es estrecha porque bueno, al final nos vemos cada 15 días, hablamos de fútbol y bueno, pues él quería iniciar un proyecto nuevo y bueno, pues me lo comentó. Yo, la verdad que sí que estaba un poco desligado de dentro de la Arandina, que actualmente todavía les sigo echando una pequeña mano porque al final a mí me gusta. Esto no es un enfrentamiento. Ahora que hay elecciones entre unos y otros, creo que no. Que aquí hay que trabajar por el bien del club y bueno, que esto no es ninguna guerra. Yo creo que todas las manos son buenas y no tiene que haber... O sea, porque entre unos ahora, otros se tengan aquí. Yo creo que no. Que todo el mundo que pueda asumir y pueda aportar algo, creo que es bienvenido. Al final esto no es la casa de nadie, sino la casa del pueblo de Aranda. Me alegra que digas eso porque muchas veces parece que se ve como una pelea entre la actual directiva y vuestra candidatura nada más lejos de la realidad. No estáis todos para aportar, todos habéis hablado con todos, no os lleváis mal con nadie, sois todos compañeros o amigos, ¿no? A ver, nosotros tenemos claro que el gran beneficiado de todo esto tiene que ser la Arandina Club de Fútbol y Aranda de Duero. Con eso contamos y creo que es así como se deberían afrontar estas elecciones que se van a celebrar este año. Javier, tú ya has dicho que para nada. Yo diría que sería un grave error en Aranda tener que enfrentar por algo que ni es nuestro negocio ni vivimos de ello. Al final esto lo hacemos porque nos gusta, porque es algo que nos apasiona y que hay que intentar llevarlo lo más alto posible y el día que nos estemos nosotros podamos seguir disfrutando de ello. A mí lo que me gusta es que cuando uno está estos años, pues sí, y ver los mejores partidos en el Montecillo y que del trabajo que has hecho anteriormente, pues hay otras personas que puedan seguir haciéndolo y no que se vea todo ese trabajo tirado a la basura. Al final, creo que nos conocemos todos y creo que no hay que entrar en ninguna guerra, sino al revés. Pues que todo el mundo que se pueda apoyar y echar una mano, pues adelante. Hablábamos antes fuera de cámaras también del Villa de Aranda, de lo que ha conseguido este año y también se quiere seguir un poquito esa senda de recuperar a la afición perdida, de recuperar la ilusión por la arandina en este caso. Sí, antes hemos hablado, micrófono cerrado, que es muy bonito otra vez el Villa de Aranda lo que está haciendo este equipo de trabajo, este entrenador, que está toda vez enganchando a la afición, esa afición que es envidiada por toda España. Pues hombre, yo creo que es digno de admirar y hay que fijarse siempre las cosas buenas y ojalá sigan así y nosotros podamos enganchar también a la gente de Aranda todo lo que esté en nuestras manos. ¿Cómo veis al equipo ahora mismo? ¿Qué os parece? Llevamos ocho victorias consecutivas, empezamos mal, pero vamos un poco también remontando, ¿no? Sí, está claro que ha habido dos partes bien diferenciadas durante la temporada. Hubo un comienzo irregular durante una serie de jornadas. Posteriormente se optó por un cambio de entrenador y es verdad que con este cambio de dinámica se están consiguiendo los resultados. El equipo es más fiable, está consiguiendo dejar la portería a cero y de momento suma los partidos por victorias. Ahora sí que es verdad que entramos ya en el último tercio de temporada y ahora entramos en una serie de partidos en los que no se puede fallar lógicamente porque somos nosotros los que estamos fuera de esos cuatro puestos de privilegio y dependemos de lo que hagan los demás equipos. Así que, bueno, yo creo que el grupo va a estar hasta el final exceptuando el primer puesto que yo creo que todos los tenemos claro que va a ser para el Zamora. Al final hay cuatro equipos que andan en una distancia corta de puntos y lógicamente el que menos falle va a llegar al final con más opciones. Javier ha sufrido mucho este año. Sí, pero bueno, también ahora estamos en una etapa bonita y especial porque, bueno, al final tener un entrenador de la casa que lleva desde Benjamines en el club pues es bonito que al final haya endereza el rumbo, que haya sido Alex Izquierdo y bueno, que estamos pasando tiempos mejores, que por lo menos el equipo ha recuperado su confianza que es lo más importante tiene una identidad, creo que tienen claro a qué juegan y bueno, como ha dicho David, creo que vamos a poder luchar por estar entre los cuatro primeros y a ver si el trabajo sigue adelante y podemos disfrutar de una fase de ascenso más. ¿Qué os transmite la gente por la calle de la candidatura de ADN Blanqueazul? Bueno, la verdad que yo con la gente que he tenido la posibilidad de hablar y que me han llamado al ver esta noticia pues yo un poco desde la distancia he notado un poco de desilusión en el aficionado de la Arandina. Yo creo recordar en mi época que los domingos que había fútbol en Aranda ya se vivía desde ese ambiente, desde la mañana, cuando llegaba el buen tiempo de primavera, por ahí, ya se vivía otro ambientecillo, la gente esperaba el playoff y ya cuando llegaba el playoff el pueblo se volcaba de una manera absoluta, veías, ibas al campo antes y ya te estaban esperando, te tocaba jugar fuera y como ha dicho Javier, la afición te acompañaba y yo lo que percibo durante estos últimos años que aunque no viva aquí en Aranda, es verdad que vivo en Soria y hay una hora de distancia, no he dejado de venir a Aranda a ver los partidos de playoff, sí que es verdad que noto como que esa sensación de ganas de que llegue el domingo, ganas de que llegue ese playoff que todo el mundo ansiaba, como que se ha ido perdiendo poquito a poco y bueno, la historia es que la gente pues quiere recuperar esa sensación. Pues no sé si queréis añadir algo más, David, Javier, es vuestro turno de decir lo que queráis. Pues nada, un poco incidir en lo que hemos dicho y que queremos dejar claro que el gran beneficiado de estas elecciones que se tienen que convocar tiene que ser tanto la Arandina como el pueblo de Aranda de Duro y por eso, desde nuestro punto de vista, lo más aconsejable sería que se celebrasen pues durante este mes de marzo. Todo tiene una razón, la candidatura que entre o la candidatura que siga tras celebrarse esas elecciones tiene un tiempo de sobra para prepararse con garantías el proyecto que viene a continuación. Si no se celebran estas fechas, lógicamente condicionas a que cuando salga la candidatura elegida pues estéis inmersos ya en una temporada y al final pueda pasar lo que nadie quiere, que sea una temporada de transición. Javier. Bueno, pues justamente lo que ha dicho David y que sean unas elecciones limpias, que al final que te hay que decir es el socio y que no haya mal ambiente porque yo creo que al final habrá gente de una candidatura o de otra que estén trabajando que luego se unan a la otra porque les gusta el fútbol y que hay un lugar. Yo he trabajado con Pedro, he trabajado con Javi, he trabajado y les guardo cierto cariño y yo no tengo nada en contra. Al final, bueno, se te plantea otro escenario, viene gente, quiere hacer cosas nuevas y dices, bueno, vamos a aportar un poquito por la Arandina y al final creo que es lo que nos tenemos que fijar, que todo sea limpio y el socio puede decidir y que salga quien salga al final que trabaje y que trabaje y beneficie para ser la Arandina con el fútbol. Esto es bueno, al final que haya una alternativa es bueno para Aranda. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, David, Javier y esperamos veros pronto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos ya de ustedes, recuerden que regresamos el viernes con mucho más Telerdeportes. Que pasen una buena semana.